El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.